El municipio de Huxtán es la puerta de entrada al mundo maya. Esta localidad colinda al norte con Tenejapa y Occhuc, al este con Chanal, al sur con Amatenango del Valle y al oeste con San Cristóbal de las Casas. Para poder adentrarnos al misticismo que encierran las zonas arqueológicas de Yakxilan, Toniná, Bonampac y Palenque, primero hay que conocer este municipio, que es un ramillete de tradiciones, usos y cultura. Muestra de ello es la elaboración de sus tradicionales y vistosas máscaras. Se corta la piel, que es piel baqueta, y una vez que ya se marcó de esta manera, entonces ya, que este es el patrón, pues, y entonces inicia con lo que es la marcación de los ojos, nariz y de la boca. Ya se le ponen los dibujitos, ya sea un parito, o sea ya una estrella. Ya de esta es la, ya la marca, después de haberlo marcado, entonces ya inicia uno con la, con la pintura, que acá tenemos la pintura, y estos son los, los útiles, pues, los pinceles que llevan, pues. Entonces ya se empieza a estar ahí dibujando lo que es las pestañas, lo que es la, las cejas, después ya de haberlo pintado, entonces vamos a hacer la, la, la estructura de la, lo que es de, se va a coser la, la nariz. Ya que se pegó, pegamos barba, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir dándole la, la forma de esto, pues, y ya se va, ir dando todo alrededor con onditas, entonces lleva siete cascabeles, tres en cada hojita y uno aquí en medio. El colorido de la máscara representa al sol, el sonido de los cascabeles a la vida. Hoy, esta máscara no es el simple hecho de el rostro que sirve para el carnaval, no, es la de construcción de un pueblo que se sigue transformando y que se sigue creando todos los días un nuevo rostro para seguir existiendo, para seguir bailando, para seguir cantando. Las máscaras son utilizadas únicamente por los hombres, durante las celebraciones patronales, carnavales o para cortejar a las mujeres. La hechura de la artesanía dura aproximadamente dos días. Este artesanal oficio es aprendido de generación en generación. Ya llevo ya más, unos 20 años tal vez, sí. ¿Quién enseñó usted? Mi papá, mi papá, mi papá. De hecho, mi abuelo lo hacía también, ya mi papá fui con él. Ya luego, pues ya mi papá, pues yo agarré esto también. Le tengo amor, pues, mi amor, esto, a lo que es el arte y sí, a mí me gusta, pues, me gusta hacerlo. En la cámara, Virgilio Pineda, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.